que pasa familia muchísimas gracias por estar aquí un día más en voto al reto esta vez tenemos que representar el teorema de arquímedes a nuestra manera cada uno como mejor sepa y vamos a empezar por nuestro campeón cabrón que seguro que se le ocurrió algo todo cuerpo sumergido en un líquido es pe-pe-perimenta un empuje vertical y hacia arriba y igual al peso del fluido y salpica muy bien cabo por lo menos no te duele la barriga ahora vamos a ir con nuestro presi el señor miguela o subvengido en un fluido experimento un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del cuerpo que desaloja si me meto de ahí un empuje vertical hacia arriba le evito y no me enojo pues no no es no el empuje hacia arriba de la tela presi los bomberos no sé pero tu parieta se divorcia vamos con obi moran es que no explica ahora bueno pues vamos a ver ahora flo que se le ha ocurrido adelante flo lo que se le ha ocurrido ven pedro una polla que no voy que me hundo que me hundo besos besos yo me hundio me cago en todo lo que se me vea el principio de arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimento de un puro vertical hacia arriba igual al peso de un fluido desalojado y una polla ya me estoy ojando socorro por vía nunca me volví pero hombre de poca fe por fin de los cojones bueno pues vamos a ver que sólo nos queda uno el vuelo de la diretor dale caña jandro vaya vaya así que esta vez resulta que tenemos que hacer el teorema de arquímedes no sé qué de sumergirte en el agua que un empuje para arriba que si la verdad eso es que cuando te metes en el agua hay un empuje para arriba y anda ya lo único que te dan ganas es de mear cuando te metes en el agua y si no que me lo digan en la playa que cuando se pone calentita ay que gustito bueno muchísimas gracias familia ya sabéis que ahora tenéis que votar al ganador y marcar un perdedor y los resultados el domingo un fuerte abrazo tronquis